Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre qué son los triángulos notables. Este es un tema básico para empezar con trigonometría. Empecemos diciendo que los triángulos notables son triángulos rectángulos. Ellos guardan una relación entre sus ángulos y sus lados. Por ejemplo, este es un triángulo rectángulo, caracterizado por supuesto porque uno de sus ángulos mide 90 grados. En este caso es este de aquí. Y tiene también dos ángulos agudos, que son en este caso alfa y beta. Los nombres de los ángulos se ponen con letras griegas. Aquí están los lados del triángulo rectángulo, que son los dos catetos A y B adyacentes al ángulo de 90 y la hipotenusa que es opuesta al ángulo de 90 grados. Un triángulo notable es aquel en el que hay una relación entre sus ángulos y sus lados, una relación de proporcionalidad. Esta relación permite que podamos resolver cálculos de forma rápida. Aunque hay varios triángulos notables, algunos son más usados que otros. Vamos a ver los más usados. Antes de listar los triángulos notables, tenemos que recordar lo siguiente. Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si por definición un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90, que en este caso es este, podemos decir que la suma de los otros dos va a ser 90, para que todo sea 180. Alfa más beta más 90 me tiene que dar 180. Alfa más beta es igual a 180 menos 90, porque el 90 va a pasar restando. Por lo tanto, alfa más beta va a ser igual a 90. De lo que concluimos que la suma de los otros dos ángulos, es decir, de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, me tiene que dar 90 grados. Ahora hablemos un poco sobre las reglas generales de los triángulos notables. La primera regla es que el cateto de mayor medida es el que se opone al ángulo de 90 grados. Es decir, que el lado que se opone al ángulo de 90 siempre va a ser más grande, más largo que los otros dos lados. Este cateto también es llamado hipotenusa. De esto también podemos decir que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. El cateto de menor medida es el que se opone al ángulo de menor grado. Esto también es importante. Entonces, a más pequeño el ángulo, más pequeño o más corto, también va a ser el lado que se opone a él. Y reiteramos que la suma de los ángulos no rectos, es decir, la suma de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, da 90 grados, como ya lo comprobamos en la diapositiva anterior. Ahora sí, empecemos con los triángulos notables. Primero tenemos el de 45, 45, 90. Este triángulo notable es muy interesante porque en primer lugar tiene dos ángulos agudos iguales. Tenemos que ambos ángulos agudos miden 45 grados. 45 más 45, 90 más 90, 180. Esta medida de los ángulos hace que los lados opuestos a ellos sean del mismo tamaño. Bueno, este lado de acá va a ser del mismo tamaño que este lado de acá. La proporcionalidad de los lados es 1, 1 raíz de 2. Supongamos de que este lado sea R o valga R, el otro cateto también va a ser R y lo correspondiente a la hipotenusa va a ser R raíz de 2. Esa va a ser la proporcionalidad. Bueno, conociendo el valor de uno de los catetos o de la hipotenusa, ya podríamos conocer los otros lados sabiendo estas características. Por ejemplo, si me dicen que R vale 5, entonces yo voy a saber que este cateto vale 5 y que por lo tanto este otro cateto también va a valer 5 y que la hipotenusa vale 5 raíz de 2. El siguiente triángulo notable es el 37, 53, 90. Este triángulo tiene los ángulos redondeados ya que su real valor es 36.87 que ha sido redondeado a 37 y 53.13 que ha sido redondeado a 53. La proporcionalidad de este triángulo es la siguiente. Opuesto al ángulo de 37 grados tenemos 3R. Opuesto al ángulo de 53, 4R. Y opuesto al ángulo recto, 5R. 3, 4 y 5. Eso quiere decir que si me dicen que el lado opuesto al ángulo de 53 vale 8, ¿sí? Entonces, supongamos de que este lado de aquí opuesto al ángulo de 53 vale 8. Eso quiere decir que 8 es igual a 4R. Con lo cual, 8 entre 4 va a ser R. Por tanto, 8 entre 4 es 2. 2 es igual a R. Con esta información voy a poder saber la medida del otro lado y de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque si R vale 2, 3 por 2 es 6. Y 5 por 2 es 10. Y de esta manera he averiguado el valor del otro cateto y de la hipotenusa sabiendo solamente el valor de uno de los lados. Y claro, la medida de los ángulos. Siguiente triángulo notable. 30, 60, 90. En este triángulo, la hipotenusa mide el doble que el cateto menor del triángulo. Entonces, me están diciendo que si el lado opuesto al ángulo de 30 grados, que es el menor, mide R, la hipotenusa va a valer el doble. Entonces, va a valer 2R. Y el lado opuesto al ángulo de 60 va a valer R raíz de 3. Conociendo el valor de uno de los catetos o la hipotenusa, ya podemos conocer los otros lados. Por ejemplo, si me dicen que la hipotenusa mide 10. Imaginemos que me dicen que la hipotenusa mide 10 centímetros. Entonces, 2R va a ser igual a 10. 10 sobre 2 va a ser igual a R. 10 entre 2 es 5. 5 es igual a R. Sabiendo el valor de R, ya puedo reemplazar. Ojo que R es una letra referencial. Puede ser K, puede ser T, de acuerdo a la letra que elijamos para representar el lado. Bien, siguiente triángulo notable. 16, 74, 90. Este triángulo notable tiene las medidas de los lados también muy proporcionales. Tenemos que opuesto al ángulo de 16, la equivalencia es de 7R. Opuesto al ángulo recto, 25R. Y opuesto al ángulo de 74, 24R es 7, 24, 25. Conociendo el valor de uno de los catetos o de la hipotenusa, como en los otros casos, ya podríamos conocer los otros lados. Por ejemplo, si me dicen que el cateto menor mide 14. Ok, supongamos que el cateto menor mide 14. El cateto menor es 7R. Entonces, 7R es igual a 14. 14 entre 7 es igual a R. R es igual a 2. Por lo tanto, la hipotenusa es 2 por 25. 2 por 25 es 50. Y el cateto opuesto al ángulo de 74 grados va a ser 24 por 2. 24 por 2 es 48. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Y ya hemos conocido a los triángulos notables más usados. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan. Y sobre todo, no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Elías Mogrovejo, a Romy Montalbán, a Giuseppe Blin42, a Alexandra Polinar Vega Arias, a Roger Méndez Cruz, a Rudangela Santillán Cajaleón, a Flor Chis Mendoza, a Víctor Orlando Guzmán Gámez, a Paul Mesa y a Richard Rodríguez. Gracias, chicos, por haberme acompañado en el estreno de un video de la semana pasada. También voy a saludar a Eric Raúl Torres Serrano, que me deja un lindo comentario. Muchas gracias, Eric. También a Delphi, que me saluda desde Argentina, desde la cuenta de su mami. Me alegra mucho que te haya servido el video para tu tarea. Después voy a saludar a Kevin Emanuel Martínez Soria, que me dice que está en tercer semestre de preparatoria y que su sobrino está en tercer año de primaria. Lo bonito es que ellos aprenden juntos con Te lo explico. Me alegra mucho, Kevin. Un abrazo para ti. Después quiero saludar a Punto, que me dice, mándame un saludo. Ahí está tu saludo. Punto, si me hubieras dejado tu nombre, te hubiera podido mandar un saludo más personalizado. Y finalmente voy a saludar a Sofi Sánchez, que me dice, por favor, salúdame. Y está tu saludo, Sofi. Un abrazo para ti. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!